¡Vamos a derivar! ¡A derivar! ¿Cuándo empecé el curso de primero bachiller? Me encontré en clase con la Charo e Isabel. No tenía ni idea, pero quería aprender. ¡Vamos a hacer un problema! ¡Empezamos ya! Con el método de Gauss, que a todos nos sale mal. Y a calcular cómo se hace una ecuación lineal. Para encontrar la relación entre dos variables. Entre dos variables. Derivadas. Estamos cagadas. Fíjate. ¿En qué? Está elevado a tres. Derivadas. Son arriesgadas. Solo tienes que... ¿Qué? Saber de límites. ¡Eh! Y aplicar la regla de la cadena. ¡Na, na, 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 na! ¡Vamos a derivar! ¡A derivar! Derivemos ya A derivar